Los, los los, los Los yabertes Es por Gamesse, choclines Yo, yo Yo, yo Cien por cien caché Siempre freto y los me pesos Estamos vestilosos como vestidos de get Tickuris y yes Te rapeo hasta del revés Nos hemos complicao solamente pa' joder Trip papi, ole, cool, comanda Pregúntalo chiquillos En las palmas, ¿quién manda? Easy, easy, pa' mí es fácil, para ti es difícil Escribo mejor cuando estoy en tiempos de crisis Un estilo simula que en las palmas no tiene igual Me lo pego mejor con Chaya en la instrumental Con los colegas siempre estamos desde el principio al final Buscándonos la ruina, buscando felicidad ¿Quién da más que los D? Al que vi no lo paré Tú no lo sabes, pero Truquito es tu padre ¿Quién da más que los D? Al que vi no lo paré Tú no lo sabes, pero Truquito es tu padre Cayendo en su trampa, subiendo por la rampa No arriesgas, no ganas, Fiorelli lo está ya Callao' a los míos, mucha sangre por la napia Fiorelli nunca pierde, Fiorelli es el gran paz Con los ojos en blanco, rompimos la cama Su ropa en mi cuarto, llama, ven a buscarla Quedamos otro rato, la sabana empapada Rompemos los platos, nos fregamos mañana Dando vueltas con el collar, cuando empieza nunca a parar Le metemos calla, mira, ella no se calla Están dos llegadas, nos pasamos de la raya Estamos en lo oscuro, los sudores bajaban One art, me take it easy, también es súper chaya Solo tengo veneno, nada de sangre por la pena Me estoy encontrando, mira, y haré lo que pueda Perdóname, madre, que me faltan un par de tuercas Aparece el Call of Duty, si sale, cierra la puerta Aparece el Call of Duty, mira, aquí los tiros vuelan Aparece el Call of Duty, mira, aquí los tiros vuelan Ey, 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 como es, Rubel Chaya otra vez Le meto como hay que darle pa' que vuelvan otra vez Ey, ey, tú que crees, mentirosa, tú que crees Que yo voy a suicidarme porque tú no me quieres No puede ser, envidioso a mí me ven Me tiran su mal de ojo, pero nada puede hacer Nah, nah, súper bien, mami me va súper bien Desde que tú te piraste, mi vida está como Fresh Ey, Bitcoin, Fiorelli, Wana, TM y Tiki Tú no puedes más tener este flow tan heavy Bebiendo lo que haga falta, siempre voy ready Enrolado en la boca, afectando a Mary Bolsas de colores, vidrios de colores Ey, ey, yo flipo en colores, tú flipas en colores Ey, ey, quiero ser tu drama, quiero que me odies Échame de menos, quiero que me llores Ey, ey, ven a visitarme y déjame flores Porque estaré muerto por todos mis dolores Quiero ser tu drama, quiero que me odies Échame de menos, quiero que me llores Ven a visitarme y déjame flores Porque estaré muerto por todos mis dolores Contaminando la inocencia, nos quitaron paciencia Este mundo es tuyo, tú y yo lo sabemos Cuando no hay, cuando no hay frenos Son los venenos, envenenando tu visión con algo bueno Requiero de amor y otra droga En el cuello la soga que desahoga Desequilibra el alma al alba, espíritu libre Sin presupuesto, siendo leal en esto Este mundo es nuestro cabrón Y esto está cabrón, y esto está cabrón Píllate cabrón, píllate cabrón Si no es vacilón que tiene el cabrón Tiene el vicio escondido debajo del cajón Y esto está cabrón, esto está cabrón Píllate cabrón, píllate cabrón Diluvia como en un son, dando lección al mazón Veo las cosas a mi manera, pero no como son Un abrazo, pazón Que sé que está cabrón, y esto está cabrón Si allá está cabrón, truco está cabrón Fiorelli está cabrón, y esto está cabrón Esto está cabrón, y esto está cabrón Si allá 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 está cabrón, y esto está cabrón, y esto está cabrón Gracias.